¿Quieres decir? No lo quieres decir. Me dice, tu papá falleció. Bueno, yo no supe más de mí. Cuando yo sentí que esa jugada del tipo se fue, yo le dije al pana mío, dale que me voy de una, bro. Ahí vino una lesión mía. De seguro que tú la conoces, que es la lesión en la Tom y John, que le hacen a los lanzadores. Muy famoso. Esa fue la lesión, ejemplo, que terminó con mi carrera. ¿Qué tal, mi gente? Qué placer una vez más, Andy Show HD. Hoy me encuentro con un joven más de los peloteros de República Dominicana. Una promesa que para su familia el tipo ya a esta altura de juego iba a estar en Grande Liga, ¿verdad, Jorge? La real, la real. Pero en ese proceso sucedieron unos cuantos factores que no dejaron de que el tipo subiera a Grande Liga. Jugó pelota por mucho tiempo y tiene una historia muy dura que yo quiero que ustedes la conozcan. Él es Jorge Baez. ¿Qué es lo que es mi hermanito? Todo bien, hermanito. Dándote la gracia, loco, en verdad, por darme la oportunidad de venir a tu equipo de trabajo. Y gracias por todo, en verdad, hermanito. Oye, tú tienes un parecido como al hijo de Vladimir, ¿verdad? No. ¿Te han dicho, no? No, no, en verdad no me lo han dicho. Primera vez que me lo hizo, en verdad. Sí, ¿te parece como al hijo de Vladimir Guerrero, tú? Sí. No, me dijeron que una vez que ataste y yo, ¿cómo que ataste un hombre blanco y vamos a hacer lo que voy a hacer? No, pero seguro un ejemplo, porque somos morenos y somos fuertes, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. Más por eso me dijeron. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Azua, amigo. ¿De Azua? Gente de Azua son duras, son guapas, ¿verdad? Sí. Tira piedra. Tira piedra. Allá que está el penal de Azua, ¿verdad? Sí, el 15, pero ya. El 15 de Azua es caliente ahí. La mejor calce. Ay, mi madre. El final le dicen esa calce, muchachos. Ningún precio quiero coger para allá. Ninguno. Ningún precio, ya, un ejemplo, quiere ir para el 15 de Azua. Eso es un calentón para allá, bro. Sí, es un verdadero bobo. El final. Yo he visto unos cuantos videos ahí en YouTube y esas cosas. ¿Cómo fue la niña tuya, Jorge? Dime. No, la mía, loco, en verdad. Fue una niña normal, bro. Tú sabes, con los primeros míos. Yo no tenía amigos, bro. No tenía amigos. Yo siempre tenía un corito como de cinco, primo mío. Que hacía anotos siempre. Estaba anotivo con todos los juegos. Un ejemplo, que tú sabes que ahora mismo ya los muchachos no tienen esa juventud que uno tiene antes. Que era juego de bolitas, tú sabes, vainas así. Nosotros teníamos eso. Ya no. Y ahora todo el mundo ahora lo que quiere es tener un teléfono. Claro. Yo, un ejemplo, me quería ir con esos primeros míos, bro. Y siempre en mi casa, gracias a Dios, había para comer todo, bro. Gracias a Dios. Era algo bueno que nosotros teníamos eso. Pero yo me gustaba siempre, como conseguí siempre lo mío. Tú sabes, siempre trabajaba. Trataba, un ejemplo, de buscarme el peso yo mismo. Yo de jovencito, ya, bro. Un tío mío tenía como dos o tres primos míos trabajando en unos puestos de empanada que él tenía. Y yo me metí con él como a los 13, 14 años. Me recuerdo yo. Me metí con él a trabajar. Y duré como un año y pico ahí. Como a los 15 y algo. Pero yo me recuerdo que un señor una vez me dijo a mí. Como que me tira la pelota. O sea, tú no jugabas desde chamaquitos. No, 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 bro. Pero, tú sabes que ya un ejemplo, a los 13, a los 12, ya uno jugando, no hace con eso un ejemplo, uno va al play ya. O sea, tú no ibas al play y dijiste 6, 7, 8, 9 años, nada de eso. Muchachos, esa vaina a mí no me gustaba, bro. ¿No te gustaba la pelota? Nada de eso, a los 15 todavía yo no me cogí una pelota, bro, en la mano. A los 15 años yo no me cogí una pelota todavía. Wow, entonces, dime una cosa. Antes de llegar ahí a lo de la pelota. ¿Tú te crias con quién? ¿Con tu mamá y tu papá? Con mi mamá y mi papá. Siempre estaba con ellos y mis familias, mis tíos, siempre ahí, tú sabes. Y yo siempre estaba con mi mamá y mi papá, siempre. Siempre. ¿Hasta la fecha todavía viven? Mi mamá, yo siempre, después de ahí que fui, cuando firmé, ya me separé un chingo. Estaba no cerca, pero me separé de mi mamá. ¿Sabes? Dependizando. Pero siempre estaba con mi mamá ahí, siempre, bro, gracias a Dios. Chévere. Entonces, tú dices que tú todavía a los 15 años no sabías lo que era jugar pelota. No, bro. ¿Cómo te incursionas tú entonces a decir, voy a ser pelotero? En verdad, bro, esa unidad era buena, manito. Porque a mí, a mí, en real, real, la pelota a mí no me llamaba, bro. Yo veía a los chamaquitos jugando y vaina, pero a mí no me gustaba, bro. Y una vez, loco, yo estaba comprando algo en un almacén. Cuando voy para el negocito del tío mío, donde yo trabajo con él, me topo un señor y me dice, bro, ¿tú quieres dinero? Yo lo miré y le dije, ¿qué pasó? Si tú quieres dinero, métete la pelota. Y yo lo cogí como que sin, como que sin nada conmigo. Tú sabes, porque a mí no me gustaba eso, en verdad. No era eso, la pelota. Pero después de ahí, bro, como a las dos semanas, los primeros míos, los que estaban siempre conmigo en el barrio, ellos se metieron a la pelota. Estaban practicando ahí. Y yo me fui para el play. Y después de ahí, comencé a practicar. Le cogí a mola el play. Mi papá me compró un guante, me acuerdo de yo. Haciendo, tú sabes, él me compró un guante. Ese primer guante, eso fue un ejemplo, lo que me impulsó a mí, un ejemplo de yo estar en la pelota. Pues yo cogí ánimo, después que me compré el guante. Comencé ahí, practicando, gracias a Muta, allá en Doval, allá en Azua, que me ayudó a pedir. La G-Tigre fue muy esencial en lo mío. Y después de ahí, comencé a practicar. Yo me recuerdo que cuando me faltaban cuatro meses para 16, yo me metí a la pelota. Y cuando iba a complicar 16, ya faltando más de semana, me pusieron en el ralí, yo tiré 92 millas. ¿92? 92 millas. Sin haber jugado a pelota nunca. Duré tres meses y pico practicando, y poniéndome vitaminas y bebiendo proteína. 92 millas, bro. Ese señor que tú me mencionaste, ¿tú lo conocías? Bro, esa fue la primera y la última vez que lo vi. Wow. Yo nunca había visto a G-Tigre. Nunca, manito. Él te dijo, o sea, él vio en ti eso. Él me vio loco y me dijo así, yo dije, por ahí, yo en verdad no lo conocía, bro, nada, nada. Y más nunca lo vi, manito, más nunca. Yo no sabía quién era ese señor, nada de eso, bro. Yo dije, será un ángel que mandó Dios, ¿me entiendes? Para que uno por ahí cambie la familia de uno. Cuando tú empezaste a practicar, tú sabes que regularmente los managers y esa gente te van diciendo si tú tienes talento o no tienes talento, ¿verdad? Cuando tú empezaste a practicar, ¿tú de una vez fuiste a Papiche o empezaste a jugar cualquier base? Sí, yo fui a Papiche porque el entrenador mío, mi entrenador, él vio de una vez que yo tenía buen brazo. Y como él, lo que hacía más un ejemplo de Papiche, él me introdujo eso de una vez. ¿Tú me entiendes? Me dice que ya tú no tienes tiempo para jugar un ejemplo, porque hay que trabajar un ejemplo. Cuando es un, que si es bateador, tiene que trabajar mucho un ejemplo con el bate, con la pierna. El Papiche nada más el brazo. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Y él me dijo, vamos a meter mano ahí. Y yo, gracias a Dios, y una vez, bro, me introdujo ahí. Pues yo tuve siempre problemas con el brazo, hermanito. ¿Tú me entiendes? Fue un problema también allá conmigo, bro. Yo me recuerdo. Porque cuando tú tienes buen brazo, mucha gente se interesa en ti. ¿Tú me entiendes? Ya había muchos dueños de pensiones, no sé si tú sabes de eso. Esos son ejemplos de lo que te introducen en una pensión. Ellos te dan de todo. Tú le firmas un contrato a ellos primero. Ellos te enseñan al equipo. Esos son los bucones. Allí en Santo Domingo. Esos tipos estaban enfermos conmigo. Todos esos tígeres. Querían los míos. Pero yo tenía un problema. Que en ASO se había quemado en una junta central. Esa junta se había quemado y los papeles míos no aparecían. Y todo el mundo estaba buscando los papeles míos. A ver cómo lo hacían. Porque ya yo iba a firmar. Si encontraban esos papeles míos, eso era lleno de un bumbum. Y ya, pum, saqué de cuarto. Porque yo estaba en verdad. Con el brazo que tenía, yo estaba súper cotizado, bro. Y yo me recuerdo que me dijeron, bro, hay que tratar de ir a tu familia. Que consiga, que traten de conseguir tu papel y vaina. Yo lo que le dejé a ellos haciendo eso. Yo me recuerdo que el gobierno había puesto un furgón. Fulgón, por ejemplo, cuando, como yo sabía que era mala junta, estaban poniendo furgón para que le den los papeles a la gente. Pero son tardíos. Y tardíos es un bobo en la pelota. ¿Por qué? Porque los equipos investigan mucho. Y cuando son tardíos, ellos creen que tienen otra edad. ¿Tú me entiendes? Y ahí viene el bobo. Ya. Entonces, llega el momento donde ya los equipos empiezan a interesarse en ti. ¿Tú no tenías 16 años ya, entonces? No, ya estaba cuando comenzaron a verme los equipos. Yo tenía 16, como tres meses. ¿16 y tres meses? Pero no conseguía los papeles todavía. Si tú hubieses conseguido los papeles para ese entonces, ¿firmabas para Julio II? Y saquete cuarto, muchachos. Saquete de dinero, muchachos. Pero no pude, pero en verdad. Y eso me furtó mucho. Porque yo quería ayudar a mi papá. Porque yo me recuerdo que mi papá me pidió un regalo a mí. Un solo regalo. Me dijo, cuando tú firmes el único regalo que yo quiero. Nosotros tenemos una casa ahí. Si tú quieres arreglarle algo a la casita, tú lo haces. Pero tú sabes que nosotros vivimos de nuevo bien. Tú le dices un ejemplo. Mira, él me enseñó una foto, me recuerdo. Cómprame eso. Una guagua. Una guagua, pantalla en el campo siempre. Y yo, a mí me dolió, en verdad. Porque yo no pude comprársela. ¿Qué pasó con tu papá? Después, vamos, un ejemplo. Yo te voy a ir contando, tú sabes. Después, cuando comenzaron a interesarse en mí, un ejemplo, el equipo. Después yo paso a otra mano, para Santo Domingo, a la capital. Viene el brazo, me duele. Comienzan a dormir el brazo. Cuando tú comienzas, un ejemplo, cuando te comienzas a dormir el brazo, ya los bucones no quieren hacer mucho coro contigo. ¿Me entiendes? Lo que yo hice fue, gracias a Dios que papá Dios me mandó una persona muy bacana, muy buena conmigo. Esa persona fue, que me impulsó en todo, en todo, en verdad. Él me llevó a su casa, donde es su familia, bro. Tú sabes. Me daba de comer, toda la vaina. Me llevaba el play, me daba el pasaje, toda la vaina, para que yo venga y vaina. Y duré un tiempecito ahí. Él me llevó a un sitio para entregarme a otra persona. Pero cuando la persona me vio que yo tenía el brazo malo, él me dijo, dije que no, no me aceptó. Dije que no, que yo tengo mejores peloteros que él ahora mismo. No tengo oportunidad para él, y bueno, yo no puedo hacer nada. Después de ahí, retorné otra vez a la casa donde me tenía el muchacho. Y fue un bobo, en verdad, bro. Después, manito, él me llevó a otro sitio, en vivienda. En vivienda, ahí conocí a una gran persona, el zurdo allá, en vivienda. Ese chamaquito se la jugó conmigo, en verdad. Jugada, jugada. Yo cogí saqueta de lucha, manito. Cuando ese tigre me ayudó, por ejemplo, me comenzaba a dar vitamina, pila de cosas. Me levantaba de la cama y me dice, bro, ven, vamos para acá. Me rechazaron otra gente, le estaban con él ahí. Y el chamaquito siempre firme conmigo. Cuando ya tenía yo como 17 y pico, casi 18 ya. Muchos equipos interesaban en mí, porque yo tenía buen brazo, bro. Y yo estaba tirando 96, 95 años. Digo, 96, 95 millas. Con 17, casi 28 años. ¿Me entiendes? Los equipos ya comenzaron a hacer oferta. Un ejemplo, 35, 40, 50, 60, 70 por un lado. Pero el bucón que yo tenía era bueno, y él es lo que quería más dinero conmigo. ¿Me entiendes? En ese tiempo, viene la mala noticia. Esa mala noticia es que mi papá fallece. ¿Murió tu papá? A mi papá fallece, bro. Esa fue en verdad una noticia muy fuerte para mi, bro. Demasiada, demasiada. Porque mi mente, bro, yo esperaba todos los días a las 6 de la mañana esa llamada de mi papá. Antes de él irse a trabajar. ¿Qué es lo que, mi loco? ¿Cómo está? ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo está la vuelta? ¿Cómo está el brazo? Yo siempre decía, aunque me vaya mal un ejemplo en el trayecto, yo siempre decía que sí. Que estaba todo frío. ¿No me entiendes? Y cuando me dan esa noticia, manito, se me fue al mundo, bro. Al mundo, porque yo me recuerdo que esa mañana él no me llamó. Él no me llamó, yo quedé, yo me quedé, pero no lo llamaba a él. Y a mí nadie me había dicho nada en mi casa. Mi papá estaba interno, bro. Ya. Él tuvo un accidente. Y yo me recuerdo que para 2012, para allá, la primera semana de noviembre, llovió mucho. Y al llover mucho, mi papá tenía dos sobrinos. Esos muchachitos, bro, eran su lubro. Él no fue a trabajar ese día porque está lloviendo pila. Y no tenemos un play cerca. Cuando él va con uno de los sobrinos míos aquí, en el cuello, y uno caminando aquí, en el brazo. Él, cuando el play estaba mojado, yo me recuerdo que me dijeron a mí que él iba caminando y se rebaló con el que tenía arriba en el cuello. Y él, por no dejarlo caer, él se agarró con el brazo y se apoyó mucho con las piernas para no dejar caer el niño. Y se le explotó la vena, la vena como mayor, pero no tiene. Y le comenzó a bombar de sangre en el cuerpo. Y él tuvo un accidente en esos mismos tiempos y le salió el golpe en la cabeza del accidente que tuvo. Ahí me dio el golpe. Cuando él murió, nadie me lo había dicho, bro, ¿verdad? Nadie. Él estaba muerto, manito, ya. Y yo me recuerdo que cuando mi familia me lo dijo a mí, bro, porque antes de él morir, él dijo que no se lo digan a mí. Y yo no pude, bro, en verdad. Yo no pude, todavía él tiene tantos años, bro, y yo no lo asimilo, en verdad. Yo no lo asimilo. ¿Qué tú hacías en ese momento cuando te llamaron? No, yo practicaba. ¿Te llamaron? Yo estaba practicando, bro, yo no tenía el teléfono ni nada. Yo tenía el teléfono arriba en la pensión. Y yo llegué a ese día de contentos y todo, que iba a decir que es para votos, me recuerdo yo. Y un primer hermano mío me llama. Ni mi familia, ni nadie me había tirado un mensaje. Ya tenía un par de llamadas y gente del barrio. Yo pensaba que era para preguntar cómo yo estaba, ¿tú sabes? Y cuando mi primo me llama, que estaba en otra pensión en Baní, me recuerdo yo. Él me pregunta, bro, ¿cómo tú estás, manito? ¿Qué es lo que es, bro? ¿Cómo va el trallado? ¿Cómo va eso? ¿Cómo está el brazo? Pero él sabe ya lo que está pasando. ¿Entiendes? Yo todo bien, todo frío, manito. Oye, estoy bacanísimo, bro, gracias a Dios. Cuando viene a ver, de aquí a dos semanas yo estoy firmado, bro. Ese es el anhelo, tú sabes, de los primos, uno y uno mismo. Y no me dijo nada tampoco, bro. El chamaquito que me recibe aquí en la capital por primera vez, él fue a la pensión. Él fue de la insabelita para mi vivienda. Dame esa noticia él mismo. Y él fue a la habitación mía, me recuerdo yo. Y me dijo, bro, quiero hablar contigo. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está todo? Y yo todo bien, yo feliz, tú sabes, Ivana, contento y yo todo con él. Cuando de repente, bro, me dice, ¿sí has de ahí, manito? Yo digo, ¿pasa algo? Dime, bro. Yo te veo raro. El muta me llamó, bro. Tengo que dar una noticia. Dime si te la digo. Yo le dije, dale con Dios. ¿Qué pasó? Él me dijo, dice que... Pues él, yo estoy leyendo los labios de él. Y él me quiere decir, como entre los dientes, me lo quiere decir. Me lo quiere decir, me lo quiere decir. Me dice, tu papá falleció, manito. Bueno, yo no supe más de mí ya. Cuando él me dijo así, bro, tu papá falleció. Yo no supe más de mí, manito. Más nunca, la loco. Más nunca, bro. Más nunca, manito, en verdad. Yo, loco, todavía, todavía ahora mismo. Yo no puedo asimilar a la manito. No puedo así. Porque era una relación como... Cuando uno tiene, como un ejemplo, con su mamá. Yo la tenía con él, bro. Esa era la mía, bro. Era con el papá, como un ejemplo. Yo me sentaba a dar un consejo entre nosotros, bro. Como que si eran amigos, Ivana, tú sabes. Y me faltó el alma, la noticia, manito, en verdad. Entonces, ¿no llegaste a hacerle regalo? No pude, bro. No pude, manito. No pude, mi bro. De verdad que no. Ese fue el mayor dolor, bro. Que yo no pude regalar lo que él me dijo. De tan fruto, un ejemplo. Porque él se jugó conmigo, todo, un ejemplo en todo. Que él quería que yo juegue a pelota. El anhelo de él era que yo jugara con el escogido, bro. No pude tampoco. Luego de eso, de que pasa el fallecimiento de tu papá, tú tienes que sacar fuerza, tirar para adelante, ¿verdad? Y seguir con tu vida normal. Te digo esto, porque yo también perdí a mi papá. Yo sé que es muy duro. Este, ¿qué tiempo pasa desde ahí para que tú entonces logres firmar? Oh, bro. Y me recuerdo yo que pasó un año, bro. Un año completico, bro. Yo me recuerdo que hoy tenía yo un tryout con Tampa Bay. Ese era el equipo que estaba más interesado en mí en ese tiempo. Tampa. Cuando me dice él que me, el que está cocinando allá, me dice, bro, hoy cumple tu papá un año. Cumple ese, ese vaina y firma hoy mismo. Cuando él me dice así, yo dije, bueno, bro. Yo lo que me he hecho ya, yo era de una vez, hermanito, cuando él me dijo así. Y yo, este va a ser el día en medio. Y de verdad, hermanito, en verdad no sé qué fue que me pasó ese día. Me rompió, se me rompió el alma. Me fue malísimo ese día, loco. Mal, mal, bro, que yo me quiera ir para eso. Mal, bro, mal, mal. El día que mi papá cumple el año me fue malísimo, bro. Pero mal, mal, bro. Y yo dije, mierda, bro. ¿Y cuál es la suerte mía, papá? Dios. Cuando después de ahí me ve Detroit. Detroit me ve y me invita para la academia. Después de una semana. Y yo fui para Detroit. Me recuerdo que fuimos como 40 piches a buscar dos puetos que tienen ellos. Que necesitaban dos piches para verano ese año. Y fuimos como 40 piches. Yo me recuerdo que de esos 40 había unos tigres que tiraban 98 o 99 millas. Yo dije, ya, ¿por qué me metí yo? Muchas veces. Y no, por la gracia de Dios, bro, yo fui uno de los elegidos con otro panameo que firmó junto conmigo también. En 2014, firmamos con Detroit. ¿Cuánto te dieron? 35 mil. 35. Ese mismo día del tryout, ¿te dan a ti la noticia? Te vamos a firmar. No, después que ellos me dan un ejemplo de la oportunidad, me dicen que estamos otra vez. Los jefes vienen. Los jefes vienen para acá en la otra semana. Bien preparados. Ese va a ser tu día. Después de ahí fui. La otra semana. Y ahí me firmaron. Me fue bien también esa semana. Y me firmaron, me dieron la oportunidad. Después de ahí, muchachos, cuando me dieron esa noticia. Ese mismo día. Yo llamé para mi casa de una vez, muchachos. Ninguno se lo creía. Y después, cuando voy llegando a Aso, ahí fue el bobo de una vez, manito. Lo de mi papá. Y se me metió en la cabeza. De uno. De que llegando a mi abuela, muchachos. Abuela mía, comenzó a llorar. A ver, lo primero que me dijo fue, tu papá quería eso. Pero no pudo verte. Y ya tú sabes. Y ahí. Empezó entonces a cambiar en el barrio la vaina, ¿verdad? Sí, no, tú sabes. Antes era Jorgito. Ahora ya es Jorge. Ya, sí. Ahí cambia todo, muchachos. Porque después de ahí, ya todo el mundo te ve con otros ojos. Todo el mundazo. Porque en verdad, en verdad, todo el mundo, ya cuando uno está cambiando un ejemplo, cuando uno va subiendo de edad en la pelota, ya hasta los mismos que son familias de tuyo no quieren en ti. Yo me recuerdo que un tigre de mi barrio me dijo, adelante de mí así. Y ya ese tipo no va para ningún lado. Así un mito me dijo, bro, la familia le trachó todo. Hay mucha gente que quería en mí y otra gente no. ¿Me entiendes? Hay mucha gente en verdad que querían que yo no soltara la pelota todavía ni nada de eso. Pero yo en verdad no pude. Cuando comencé, por ejemplo, ahí por el barrio, tú sabes que lo primero que uno hace es que quieren que le den la ropita, que le den la vana, tú sabes. Todo cambió. Ahí me meto, bro. Todo, todo, todo. Ya la gente te mira con otros ojos. Todo el mundo quiere. Por ejemplo, siempre estaba buscando mitad. Yo no tenía mitad de por eso mismo. Porque yo no quería, tú sabes, yo quería centrarme. Yo tenía una meta que era llegar a la liga y jugar con el escogido. ¿Y la muchachita? Ay, no, muchacho, el final. El final, manito, en verdad. Toda el carajita, coño, pero Jorge no se ve tan feo. Toda, manito. Toda, bro. Mira, uno un ejemplo. Se pone bonito para todo el mundo de una vez. Ahí viene la carajita que se ve más bonita, pero hoy le hace su coro a uno de una vez. Tú sabes. Es un consejo también que le doy a los muchachos, bro. Usted es novato, manito. No se lleve a la muchachita, mi loco. Que eso mata a uno. Por más que tú quieras, bro, eso es lo que te va a sobrar, manito. Es un bobo, en verdad. Cuando todas las chamaquitas te ponen vaina que tú y el que tú y el otro. Eso no es bacano, manito, en verdad. Te está atrasando. Uno, cuando está en pelota, bro. Bro, se aparecen mujeres de todos lados, manito. De todos los lados, bro. Que tú dices, mierda, ¿y cómo es que uno lo va a hacer? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo que uno lo va a hacer, bro, así? Y ese fue un factor también que a veces no me ayudaba a mí. ¿Las mujeres? Las mujeres. Que yo tuve un par de mujeres heavy, bro. Y tú sabes, es más, yo creo que tú he escuchado eso. Que todo el protetero es mujeriego, ¿verdad? Sí, la mayoría, no todo, el 99.9999% Sí, normal, esa es la real. No todito, no, el 99.9999% No, pero en verdad, en verdad, bro, es un bobo cuando uno está en la pelota, bro. Si uno no se controla con esas mujeres, bro, la marcó ahí mismo. Y yo también tenía débil. Yo era débil con esas mujeres, bro. ¿En qué tiempo llegó el bono de los 35,000? Yo me recuerdo que cuando el equipo te manda, el equipo te manda, oíte, el equipo te manda un investigador a la casa. Ellos se van lejísimos. Yo me recuerdo que cuando ellos mandaron a ese investigador, ellos fueron lejísimos de mi casa. Y me tiraron esa marquita, bro, están preguntando con una foto tuya por aquí, ¿qué tú hiciste, bro? Y yo le dije, no, bro, están preguntando que si tú tienes ese edad. Y yo, ah, no, mándanos para acá atrás, que ese están investigando la buena de la pelota. Yo me recuerdo que ellos investigan con todo el mundazo del barrio, manito, con todo el mundazo. Después, a lo último, a lo último, es con tu familia. Ya cuando ellos investigan con todo tu vecino, con toda la gente, tú sabes, les preguntan de ti. Ellos fueron a mi casa, después me tiraron fotos a mis dos hermanos y a mí. Y después con mi mamá. Y fui a la tía mía, donde yo vivía en ese mismo tiempo también. Me dijeron que lo lleve a la escuela, donde yo estudiaba. Y fueron, él me dijo, quédate aquí en el carro. ¿Cómo se llama la profesora tuya? ¿Cómo se llama la directora? Y yo, la directora se llama tal y tal persona. Ahí fue a hablar con la directora. La directora le habló excelente de mí. Excelente de mí, me escribió de una bela directora. Y esas personas, y yo, todo bacano, todo frío. Fluye ahí. Usted va a decir la verdad normal. Allá fui yo. Después de ahí me invitaron a... Me dijeron de que, mira, como tu papá fallece, yo quiero que tú me lleves a su tumba. Y yo, con el dolor de mi alma, yo tuve que llevarlo, ¿sabes? Yo fui. Y cuando llegamos allá, ha ido tumba igualita. La de mi papá y de otra persona. Y yo, nervioso y triste a la misma vez. Yo le he dicho esa. Y la de mi papá. Y el tipo está cogiendo la información de la que yo le di. Y yo, cuando miro el nombre de mi papá. Y yo, no, bro, excusa, hermanito. Oye, este está aquí. Tú sabes, nervioso. Y yo, ajá, yo pensaba porque te iba a quemar ahora mismo ya, bro. Porque ese no se parece ningún nombre. El nombre tuyo que tuvo un ejemplo vaina. Y dice el tipo, bueno, pues está bien. Entonces, después de ahí me llevó a la casa. Y él me dice, bro, no te perdí. No te perdí si es tu dinero. Cuando él me dijo así. No te perdí si es tu dinero. Ayuda a tu familia solamente. Él me dice, no te perdí si es tu dinero. Ya yo sabía que me iban a aprobar. Cuando él me dijo así. Yo le dije, oh, pero muchas gracias entonces, bro. Después como a los seis meses Me llegó el bono ¿Qué hiciste tú con ese dinero? Muchacho, fue una historia grandísima Cuando llegué ese dinero Yo me recuerdo que yo estaba en el equipo Yo estaba en el equipo Fui al banco Llamé a mi mamá, le dije, suba, ven con mi primo Y con tal y tal persona Ven, sube para acá Yo me recuerdo que yo le di a mi mamá Yo hice otras cuentas Y le di a mi mamá Doscientos mil pesos Le dije, llévate eso para la casa Los bucones, muchachos Los bucones Se han dado de cuenta Que me llegó el dinero Porque yo no le había dicho nada todavía Ellos me fueron a buscar equipo Ellos me fueron a buscar equipo, muchachos Y me dijeron Hay que sacar dinero Allá del contrato Yo tuve que salir de ahí Como a la Como a las ocho de la noche Para un Baina no sé de dónde es Vamos a comer a las seis pico Y fui a un Supermercado Que había una vaina Cerca de dinero Cerca de Boca Chica Yo tuve que entregar Los tigres Muchachos tipo Se le pusieron rápido Este tipo fue a buscar su cuarto Muchachos Más rápido de camino Me dijeron Hay que pagar a todo el mundazo O ellos te quieren en su cuarto Todo el mundazo Como que si yo le debía a ellos En verdad Tenía un contrato con ellos Que tenía que cumplir Tú sabes que eso hay que cumplir Y yo le di Resolví con todo el mundazo Me acuerdo que le di yo Como cuatrocientos mil pesos Eso era cuánto Más o menos Como diez mil dólares Algo así Hay que darle mucho entonces Menos de diez mil dólares Sí Porque yo Yo me recuerdo Que ellos tenían un treinta y cinco Era con ellos Un treinta y cinco por ciento Con ellos Sí Porque yo era un Era un tipo viejo Ok So ya después que tú Ya filmaste Ya empiezas tú entonces A darle a jugar allá En República Dominicana Con Detroit ¿Verdad? ¿Qué pasa después? No Yo duré dos años Ya en Santo Domingo Porque el primer año Bro Me la creí Ese consejo Menorcito Tú que estás Un ejemplo Creciendo ahora Manito Bro Cuando uno Está un ejemplo El primer año Bro Oye que me pasó A mí el primer año Me la creí Me fue bien En verano Y me fui de vacaciones Para Asua Chupa que chupa Mujeres y mujeres Mujeres para acá Mujeres para acá Mujeres para allá Y viviendo para allí Viviendo para acá La score Va allí con todo el mundazo Todo el mundo Hiciendo la score a uno Y no estaba puesto Ni para trabajar Iba al play Y era correr Y soltaba Y ya ¿Me entiendes? Cuando entré para el equipo Otra vez En una liga Que le dicen Intrusional Que eso ahí Para ver si te dan El chance De ir para Para Estados Unidos Cuando yo entré Para ahí Entré Vuelto Vamos a poner Un zarabaco Muchacho Nada Porque fui a beber Bro Para allá Bajé la milla De 96 millas Bajé como A 90 89 Y cuando entré Intrusional Bro Que me dijo Yo me recuerdo Me dice El pichín Conmigo Me dice Bajé ¿Y dónde Usted dejó La milla Bro? Cuando él me dijo Así Yo dije Diablo Me quedé aquí Otro año más Claro Porque ya yo sé Que en verdad Estaba flojo De milla Así que me puse A trabajar Y pensé Otra vez Cuando comencé Otra vez Un ejemplo En el otro año De verano Me estaba yendo Malísimo Me estaba yendo Mal bro Y el pichín A la mitad De la temporada Me dijo Con el que me firmó El de LKO Me metieron En una oficina Me dijeron Bro Te vamos Dar la última Oportunidad De aquí Usted sabe Si sale O se queda Te vamos A poner Como abridor Porque se seleccionó Usted es abridor De aquí parado Pero De ahí Tú decides Si te queda En el equipo O te va Este mismo Cuando yo Me dijeron Así Era una pila Obligatoria Y ponerme Bro Cambiala Y mimito Era Me dijo Que el tipo Me dijo Así mimito Piensa Que es tu papá Que está ahí Que está Que echando Contigo Y dale Para allá Y un ánimo Loco Y una vez De tigre Yo me recuerdo Bro Que le iba a tirar Boton Que era El mejor equipo El mejor equipo De la liga En ese En ese tiempo Que estaba matando Todo el mundazo Le tiré Cinco entradas De una vez En blanco Muchacho Me recuerdo Después de ahí Fue así A mí Yo me recuerdo Que la efectividad Mía quedó Peor Ese año Peor Quedó como En cuatro y pico Y como quiera Me dieron la oportunidad De viajar ¿Cómo te dan la sorpresa? Te dicen Vas a viajar ¿Vas? Nadie se esperaba Que yo haya viajado Porque la efectividad Mía estaba altísima Y había un chamaquito Que habían tenido Un buen año Ese día Ese año Me recuerdo Que Hacen un meeting ¿Sabes? Con todos los peloteros Cuando van a dar Las noticias Hacen un meeting Después ahí Dicen A todo el mundazo Él tiene la lita Él va a decir Un ejemplo Que van a viajar Ese año ya Me recuerdo yo Que él Comenzó a hablar Pilevana De una persona De que Esta persona Que voy a decir ahora Se ganó su puesto Él sabe Que Lo estoy diciendo Con la real Y fue un chamaquito Que se fajó Esto y lo otro Y Cuando dijo El primer nombre Jorge Váez O el mundo Se sorprendió Mucha Tú sabes A mí no me salía El labra A mí no me salía El labra A mí es loco No me dijo Ese es lo que me dijo Que tú vas a viajar Loco Yo además quería Que se termine la práctica Pues yo iba a llamar A mi gente A Inave Cuando me dijeron Así bro Yo esperé Que se terminara La práctica Para Inave Llamar a mi familia Bro Y nadie Se lo quería En mi casa Bro Que yo me iba A viajar A Inave Y Y no Y gracias a Dios bro Después esperamos Como dos meses y pico Y comenzamos Ya a Inave ¿Qué le pagaban a ustedes? Aparte del bono ¿Le pagan un qué? Un quincenal Un mensual Sí Quincenal Quincenal Siempre El equipo Allá nosotros Era Trescientos y pico Trescientos y pico Trescientos y pico De dólares Quincenal Quincenal Que Daban para algo Sí No Eso es Eso es para Cuando uno se va De vacaciones Uno siempre Yo siempre Con los cheques Eso no nos tocaba Eso era Yo Mi pensamiento Era cuando Yo saliera De verano Un ejemplo Y me dieran Ese me y pico Yo agarraba Ese chelito Lo cambiaba Los cheques Y eso era Para yo Estaba ahí Siempre ¿Tú sabes? Con la muchachona Entonces Cuando tú vas a viajar Ahí te suben el sueldo O algo así Es un bobo Loco Es un bobo Manitón ¿Verdad? Porque Cuando tú tienes Menos de 21 años Que tú viajas El perotero sabe Que en la liga menor Se coge esa Que te lucha La liga menor Es un bobo Loco Porque yo me recuerdo Cuando yo comencé A viajar Es más Uno cobra hasta menos Manito Me recuerdo yo Que en verano El primer año Uno cobra hasta menos Porque que se cobra Un ejemplo Pila de vainas De los taxis Se cobra Pila de vainas Y eso no da para nada Y si tú tienes Menos de 21 años Y ellos te dan Un par de pesos Cuando tú te Cuando tú te Te mudas Independiente Ellos tienen Siempre Los equipos Tienen un hotel O tienen un complejo Algo Detroit Tenía Como un hotel Que ese hotel Ellos Si tú te hospedas Con ellos ahí Tú sabes Que te van a cobrar Comida Una comida Malísima Te van a cobrar Todo lo que se cobra Hay un ejemplo Comida Los jugos Los agua Todos te van a cobrar Ellos Todo eso Te lo cobran Y ese cheque Llega ahí De una Una migajada Porque ellos Porque ellos Un ejemplo Si tú te Dependiste Un ejemplo Y te mudas A un hotel Ahí sí te llega Algo Un poquito más Tú me entiendes Y también Con otasi Eso es un Bobo Con la pelota Es un bobazo Ok ¿Qué tiempo Tú duras En eso De viajando Yo Viajé Como Tres años Tres años En ese proceso Tú Hacías tiempo Aquí Después te ibas Santo Domingo Y volvías Para atrás Sí Yo duré Con ellos Siempre Cuando viajaba Dua De seis A siete Meses El tercer Año Ya Que yo viajé Con ellos Fue el año Más difícil Para mí ¿Por qué? Ahí vino Una lesión Mía De ese Curio Tú la conoces Que es la lesión La Tommy Young Que la hacen A los lanzadores Muy famosa Esa fue la lesión Ejemplo Que terminó Con mi carrera Tú me entiendes Yo me recuerdo Que cuando me operaron Cuando me operaron Me vino Esa lesión Cuando me operaron Yo decidí operarme Porque ellos te dicen Un ejemplo Si te quieren operar O te quieren ir Para la casa Yo les dije Yo me voy a operar Yo hablé con mi familia Yo me voy a operar Yo voy a A meter manos Yo me voy a fajar Con mis brazos Y eso fue lo que hice Un año Un año y como un mes Duré Operado Yo me olvidé De la Pero yo me olvidé De las mujeres Me olvidé De bebé Para allá Para Tampa Que siempre Todos los fines de semana Era una corrupción Del diablo Con uno Con uno Para mí Entre los mismos Peloteros Claro bro Eso es Cada vez que llegaba Ese fin de semana Había uno Había uno Un lugarcito Por ahí Por Tampa Que nosotros Por ahí Nos desaparecían Llegaba ese sábado En la noche Mira Eso era un Juidero del diablo Un juidero del diablo Muchachos Yo me olvidé De ellos Cuando me operaron Solté Todos los tigueros En banda Me puse Para el brazo Trabajé Fuertísimo Fuerte Un año Y como Y dos meses Trabajé fuerte Para mi brazo Operado Tú operado Con ese brazo Tú tenías que ir A correr Todo normal Bro Eso es papel Romanito Eso de De Rehab Porque así que le dicen Rehab Eso es papel Romanito Con el equipo Pero te sacan La madre Cada vez que tú Practicas Un ejemplo Corre Eso es Y te sacan La giel Para ahí Es gimnasio Eso es diario Y te sacan La giel También En gimnasio Todo lo que hacen Es estremo Cuando tú Estás Lesionado Es un Es un complejo Profesional Bro Todo es estremo Manito Trabajando Todo es estremo Pero yo Gracias a Dios Tiene la virtud Que yo he trabajado Mucho Bro Yo trabajaba fuerte Siempre Siempre Yo me recuerdo Que En Ya a los Siete o ocho meses Ya ese brazo mío Estaba tirando chispa Y esos gringos Me tenían así a mí Ellos me tenían así Ya porque ellos sabían Que yo había venido bien Y súper bien Y ellos sabían Después de ahí Yo Cometí un error Ya que tenía Ese trabajo hecho Yo conseguí Una chamajita Puerto Riqueña Que para mí Yo creo que Esa fue la perdición Del brazo Porque eso era Cada vez que Se ponía Un ejemplo A pelear con el novio Y me buscaba Porque yo Tú sabes Y Cuando tú tienes Esa operación Y trabajas fuerte Y comienzas A chichar Con las mujeres Te fui Esa operación Te va para atrás De una Porque tú Dándole cajetas A esa mujer Siempre Esa operación No va para ningún lado Y eso fue para mí Lo que me pasó a mí Porque lo que yo Duré como De siete A ocho meses Trabajando fuerte Lo perdí en dos Con esa tipa Y yo Me recuerdo Creo que Cuando la gente Me veía tirándome Y me dice Diablo Ese tipo Va a venir A Sim Y Pico Y yo Que sea la Gloria De papá Dios Cuando Me recuerdo Y yo Hubo un problema Con unos Compañeros Míos También Que Esos Compañeros Míos Iban A mi Cuarto Para que yo Lo inyertara Ellos Iban a mi Cuarto Para que yo Lo inyertara Y cuando Pasó Un problema Que uno De ellos Ya era Casi Mente Grande Liga Y lo estaban Investigando A ser Casi Mente Grande Liga Ahí Ya la Investigación Me hizo Un problema Fuerte Que ya Cuando uno No bate ¿Me entiendes? Yo me recuerdo Que A él Le cogieron El teléfono Y Comenzaron A revisar El teléfono Y cogieron Toda la conversación Que él había borrado Y toda la que él Tenía Un ejemplo Ahí Y Hallaron Una conversación Que tenía Con un pan Adel Y Parece como Que En esa conversación Dicía Vámonos Para el cuarto Para que No Para que Yo estaba Lesionado En ese Momento Yo me recuerdo Que ese chamaquito Cuando Dijeron Así Vámonos Para el cuarto Váez Ellos estaban Investigando A otro Que se llamaba Váez Y yo Y cuando Fueron A mi cuarto Yo lesionado Hallaron Viajes De Arenguilla Y De Unos Frasquitos También Que tenía Yo Vitamina Que había Traído De Santo Domingo Cuando Pasó Eso Y ellos Tenían Todas Esas Pruebas Ahí Y yo Me recuerdo Que nos Estaban Investigando A todos Y cuando Estaban Investigando Voy Yo Que me Tocan Yo Me recuerdo Que el Chamaquito Viene Saliendo De la Oficina Y yo Le pregunto ¿Qué Pasó? Y tal Y tal Cosa Me Dijo Y esos Chamaquito Muchachos Agarran Y me Tiran En El Medio Todo Y Vienen Ahí Y nos Surpreenden Por 25 Juegos Cada Uno Y Aquí En Bajo De Ellos Y El Que Está Operado Soy Yo Y Me Queda Último Año Con Ellos Aquí En Bajo Del Equipo Más Esa Soga Cortaba Ahí Mismo Era Ahí Mismo Que Me Da El Palo Y Viene El Brazo Y Me Da El Palo Y Viene El Brazo Y Se Y La Boricua Llamándote Que Le Diera También Eso Es Un Problema Y Yo Me Recuerdo Que Después De Ahí Ellos Me Hicieron Una Resonancia Y Que Salí Con Un Ligamento Y Que Malo Y Bueno Y Yo Ahí Si Me Fultré En Ese Tiempito Me Me Fultré Un Poco Yo Me Recuerdo Que Cuando Ellos Sabían Que Yo Estaba Malo Del Del El Equipo Mío Yo Me Recuerdo Que Estaban En Las Finales Estaban En La Finales En Ese Tiempo Y Cuando Uno Se Va De Vacaciones A A Tí Te Ponen A Firmar Un Papel Como Que Estaba Bien Que Estaba De Vacación Y Cuando Regres Tú Sabes Te Ponen A Firmar Un Papel Oye Parece Que Me Pusieron A A Firmar Otras Cosas Que No Era Ese Papel Como Que Yo Dije Que Estaba Bien Tú Sabes Cualquier Vana Que Pase Que Ya Tú Sabes Que Yo No Puedo Poner Ni Demanda Ni De Y Me 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 Eso Ellos Me Estaban Sacando Automáticamente El Juego Y Entonces No Yo Lo Bueno Me Mandaron El Anillo Me Mandaron Ese Anillo Gracias A Dios Ellos Nos Vieron Vacaciones Para Santo Domingo Cuando Me Daban Vacaciones Para Santo Domingo Yo Lo Que Hago Que Duro Mi Vacación Tranquila Con Mi Familia Pero Todavía Está Supuestamente Firmado No Estoy Activo Todavía Estoy En El Grupo El Equipo Uno Que Hay En Santo Domingo Después Hay Hay Una Liga De Viajantes En El Complejo Allá En Santo Domingo Ahí Invitan A Todo el Mundo Yo Me Recuerdo Que Cada Vez Todo el Mundo Entra Junto A Las Seis A Tardes Cuando Dicen Cuando Dan El Aviso Para Uno Entra Y Ese Día Dijeron Los viajantes Pueden Entrar Al Otro Día A Die Ya Nosotros Lo Cogemos Raro A La Die Ah Y Cuando Ellos Avisaron Ellos Siempre Avisan A Todos Polteros Entran A Las Seis De La Tarde Los Domingos Siempre Se Entraban Cuando Ellos Dicen Después Los Viajantes Pueden Entrar A Die De La Mañana Y Uno Escuchó Una Ve Eso A Die De La Mañana Hay Un Bobo Ahí Entonces Se Va Darme Un Repespero Ahí Yo De Primero Me Van A Cortar A 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 vez. Así el mito fue, muchachos. Se fue llegando, uno bañándose, di que para hacerse el físico. Mentira, muchachos de Tigre, nadie nos cortaron en el aire. ¿Qué le dijeron? Ellos llamaron, me llamaron a mí por mi nombre, después llamaron a dos, tres panamíos más. El que firmó junto conmigo, lo votaron junto conmigo también. Wow. Firmamos el mismo día. Y nos votaron el mismo día también. Ese fue el final. Ellos nos llaman a la oficina, nos dicen, bueno, vaya, lamentablemente te tenemos que dar esta noticia. Detroit tomó la decisión de dejarte libre. Yo lo cojo suave y también lo cogí raro, porque yo estoy operado y estoy malo de brazo. Y yo no le dije nada a ellos. Yo les iba a decir, pero ¿cómo ustedes me van a botar a mí lesiones ahora? Después veo que a todos los chamanquitos lo llaman, a los panamíos, agarré y me fui para mi casa. Le hablé con mi familia. Yo no quería decirle, yo me quedé un rato en la capital, antes de Baja Paso, dándole tiempo. Yo le había dicho a un primo mío ya, para que él comience a regar todo, porque ahí siempre hay un chimoso. Sí, sí. Se lo dije a él, para que él comience a regar todo. Y yo le dije, nada más no se lo diga a mi mamá si tú se lo vas a decir a alguien. Así, cuando yo fui para mi casa, me tranqué en la habitación pensando, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Te sentías fracasado? Para que sepas, manito. Súper, bro. Que no le cumplí también el sueño de mi papá, de mi papá, verme en Grande Liga. Yo llegué a Asua, después que pasó eso, me quedé un rato ahí meditando en el cuarto. Y me quedé un rato en el cuarto ahí pensando para ver cómo le entró a mi familia. Ahí como le digo a mi familia lo que pasó. Y yo llamé a mi hermana, yo le dije, reúnete con mi otra hermana y mi mamá en la casa, yo iré para allá. Cuando cogí para allá, yo le dije, el equipo decidió déjame libre. Y ellas comenzaron a llorar como tres niños. Tres niñas llorando, bro. Yo le dije, hermanita, ya mi mamá está tranquila que vamos a tratar de seguir tirando para adelante. Yo no la voy a dejar sola nunca ustedes. Y mi hermana, la que es más vaina, me dijo, ¿qué tú piensas hacer ahora? Yo le dije, ya yo no voy a seguir jugando. Ya yo, en verdad, el brazo no me da para más. No voy a seguir jugando, yo voy a ver qué hago. Duré como tres días en Asua. Duré hace tres días, fue trancado, bro, sin salir. ¿Qué pensabas tú de la gente del barrio? Porque ahí, ahí es el dolor, bro. Sí, manito, en verdad, yo ni le miré la cara a nadie, bro. Yo no le miré la cara, yo no salí de mi casa, bro. Lo que yo hice fue, manito, que compré, yo tenía una jevita por allá, que ella viajaba para acá. Yo me recuerdo que vivía en Persilvania. Ella me dijo, dije, no, tranquilo, ¿qué tú quieres hacer? ¿Tú quieres ir para cualquier sitio, un ejemplo, para que aproveche la visa? Si no, va a jugar más. Ella me dijo, dije, si tú puedes jugar más, sigue jugando. Después de ahí, ella me compró un vuelo, bro. Ella misma, para que no me quede en Asua. Ella se iba. Ella me compró un vuelo a mí. Pero me compró un vuelo de ida y vuelta. Yo le dije, compro un vuelo de ida y vuelta de la capital, un ejemplo, a Miami, pero ir y vuelta. Porque si lo compro, ida, nada más, yo me voy a pensar que me voy a quedar en esa fecha que me iba porque ya era en octubre. Ningún pelotero viaja en octubre. Ya todo me gusta de vacaciones. Está frío. ¿Me entiendes? Y me dice, la mujer del panameño me tiró. Me dijo, porque el panameño ya lo habían dejado libre, pero él había arrancado para Florida. Y él me dijo, que estoy aquí un cumpleaños de mi tía. Cuando él me dice así, yo dije, ¿cómo entraste, bro? Dice, no, yo me opiné normal, compré un vuelo y cogí para acá, para Orlando, como nosotros siempre viajamos. Y ahí me tiró de una vela, me dice, no intente entrar por Miami que devolvieron al pan a tuyo ahorita. Ustedes nunca van a viajar por Miami, usted siempre va a Orlando. Si viajas ahora por Miami, como está eso de caliente siempre vaya, te van a devolver de una vez. Le dije yo a las vidas mías, mire, cancel el vuelo, muere, que yo no voy para allá. Después de ahí, hay un pana mío también que lo habían dejado libre, vive en New Jersey. Yo le tiré, yo le dije, bro, que yo no tenía a nadie para acá, pero, bro, a ningún familiar de nadie, bro. Nada más el pana mío, me dijo, dale para acá, bro. Lo que pasa es que ese chamaquito es el pana mío, él, ¿sabes? Jodiendo con van y yo no quería meterme ahí que si yo llegaba aquí a su casa y yo me iba a meter lo mismo también. Calentón. Y yo pensé lo mismo de una vez, yo le dije, compré otro vuelo para New York y devuelta. Cuando compré el vuelo, la chamaquita me dijo, no vayas para allá porque te van a devolver porque tú nunca viajás para el Bronx y es más esta fecha. Yo entonces, ¿qué hago si compré el vuelo? Mira, ahí te devuelvo el dinero, si no vete para el aeropuerto. Agarré, me levanté a las 5 de la mañana, dejé perder el vuelo y fui a las 5 de la mañana para el aeropuerto y compré un vuelo por Orlando, como yo siempre iba. Y cuando fui para el aeropuerto, que esa chamaquita me coge el pasaporte y me dice, bro, pues usted le cae un mes de visa ahí. ¿Quién te dijo? La chamaquita que me va a poner el vuelo. ¿En República Dominicana? Oh, la que te está haciendo el vuelo. Sí. Allí en el aeropuerto, ya me dijo, me dijo, ¿a ti te quedan un mes de visa, bro? Yo no sé, yo tenía la vaina de, cuando me hicieron la operación, te dan una vaina como un robot de aquí, te lo enganchas de ahí y yo me lo puse eso porque el pana mío dijo, ponte eso que a ti no te van a joder con esa vaina de ahí. Cuando ella me dice, si te queda un mes de visa y tú vas a comprar un vuelo para Orlando, yo dije, lo que pasa es que tengo que coger rehabilitación del brazo, tú me ves que te he operado, ¿entiendes? Estoy yo he operado y tengo que, y si ellos me dijeron que compre un vuelo para allá, ellos hacen lo que quieran en su visa, yo me renovo y me levanto esa vaina, siempre es así. Dice, ya no, eso no hay problema. Me dio el vuelo el tipo, la tipo. Para Orlando, cuando estoy en la fila ya veo que el tipo de inmigración me llama. Dale para acá, ¿qué te pasó? Yo le dije, aquí a coger rehabilitación con el equipo, ahora vengo que estoy operado, ahora le enseñé la operación que tengo. Dice, wow, que te mejore, dale para allá, tranquilo, me dice yo, le dije yo, la más cara que ahí mismo. Coroné. Coroné. Cuando dice, le digo el pana mío, loco, estoy aquí, ¿qué loca? El tío mío te va a pasar a buscar. Arranqué, el chamaquito me fue a buscar a una fiesta, ahí conocí yo a la tía de él, que cumplí año ese día y ya vivía aquí en Elbrón. Yo me, el pana mío, me dijo, vamos a comprar un vuelo ahora para Elbrón, para que el pana tú y yo te pasen a buscar por allá. La novia de él vivía en Conérico, ella le dijo a la tía del pana mío, deja que se quede ahí con Viloria, yo le voy a dar mil pesos, ella con mil pesos, para que yo no sé cómo se bregaba aquí, ni con los cuartos y con la vaina. Dice, mira esos mil pesos ahí, para que él se quede ahí con Viloria y no lo deje solo. Ella le dio esos mil pesos y ella me dijo, coge ese cuarto entonces para ti. Yo me quedé ahí y ella me dice, si tú quieres, búscate un trabajito y quédate ahí en el cuarto tranquilo. Y cuando ya tú tengas algo, tú me das algo, cuando ya tú tengas algo. Después de ahí, muchachos, comencé yo, me recuerdo, a trabajar como al mes, en un restaurante, bro. ¿Te cambió la vida ahí full? de una, bro. De pelotero a un restaurante aquí, manito. Me recuerdo que fui a ese restaurante normal, bro, a hacer mi delivery. ¿Sabes? Seguí libre, la mujer me cogió confianza, bro, de todo. Me daba pila de consejos, manito. Intenté jugar en una liga independiente aquí, pero el brazo no me dejó, bro. Bro, y cuando a ti, un ejemplo, siendo delivery aquí, en Nueva York, ¿verdad? Cuando a ti, tú ibas a los apartamentos a llevar la comida, que te daban un peso y dos pesos, ¿qué pensabas tú? Coño, el filmado y mira a él. Pero mira, no tanto eso, bro, sino que a veces ni un peso te daban con ese frío, con esa nieve, manito. Ni un peso te daban, manito. Hay gente que son desgraciados aquí, bro. Y tú trabajando, manito, oye, por 350 dólares, bro, a la semana, tú sabes que si tú tienes que pagar un ejemplo con un cuarto o lo que sea, tú sabes, manito. Y veo yo, manito, que cuando ya he cogido un chiste de confianza en el país, tú sabes, ya que me he cambiado todo nuevo, veo que me, yo veo siempre hago un taller, hacer delivery, y voy para allá y le digo al tipo a ver si me consigue trabajo, a ver si soltaba eso de ahí, porque ya hasta me estaban poniendo a fegar plata y de todo. Y por 350 pesos, bro, y eso era un abuso del diablo, manito. Eso era de todo, hacer de todo, manito. Ya ahí disminuyó la vaina, las mujeres ya. No, manito, va a ser un bobo loco, en verdad. Y yo, mierda, loco, qué bobo, pues yo tengo un par de pesos por igual lado, ¿me entiendes? Y yo voy a quedar para Santo Domingo. ¿Quería ir? Oye, pero un bobo, manito, porque la vaina cambia, manito, en verdad, cuando tú llegas aquí. ¿Quieres sacarte toda la pelota? ¿Qué hoy en día tú puedes decir, por lo menos tengo estos tenis de la pelota? Bueno, manito, voy a decir algo, manito, que yo me recuerde, yo le remodelé la casa de mi mamá entera. Yo le compré todo a mi mamá, eso fue lo que más me quedó a mí. Después, hay un ejemplo, yo gaste mucho dinero en Santo Domingo, bro. Puede ser que tengo un ejemplo, me voy a poner dos mil pesos en Santo Domingo, pero ya no me quedaba nada, porque yo, todo lo de edad, pero te lo voy a dar. Lo de baratarte. Lo de baratarte, bro, en verdad. Wow. Te arrepientes tú de muchas cosas que hiciste estando filmado. Sí, manito, en verdad, el flow es mujer, hermanito. Las mujeres, manito, dañan a uno. Eso de las mujeres, bro, eso mata a uno, en verdad. Después que llegué aquí, manito, me recuerdo que conseguí ese trabajo ahí en el taller. Comencé a trabajar y duré como tres meses. Después de ahí, bro, me metí en la discoteca, a trabajar discoteca. Después llegó la pandemia y fue un bobo. ¿Sabes que la pandemia? Todo el mundo hizo su bache, todo el mundo hizo su vuelta, todo el mundo hizo su vaina para buscar su cuarto como quiera que sea, ¿tú me entiendes? Sí. De eso yo puse un negocio por ahí. Tengo la cuarta con un socio mío por ahí, él sabe, Gambino, que es mío mío. Y después de ahí, me metí a la discoteca, bro. Estoy ahora trabajando en flow de discoteca y bueno. Chévere. ¿Ya lograste hacer tus papeles aquí? Gracias a Dios, manito, conocí una gran persona, manito. Esa chamaquita, ni ciudadana era cuando ya la conocí. Desde que me metí con ella, esa chamaquita de nave, bro, me dijo, yo te voy a ayudar. Eso fue como que, no te voy a decir que es un ejemplo que yo conseguí pilas de mujeres para hacer eso, pero después de ahí, manito, que yo conseguí a esa mujer como que era como que me habían echado en una brujería que esa mujer se me empantaban del lado porque yo estaba en mujeres feas aquí, manito, después que yo me metí en la discoteca. Eso era, mujeres venían, mujeres vienen y mujeres se iban. Pero es que yo estaba, me llevaba también de un desgraciado a un panameo, es que eso es un desacatado. Es decir, que no me podía ver bien, no me podía ver bien con una chamaquita que hay una vera, vámonos para una fiesta, vámonos para esto, vámonos para lo otro, y ahí dañaba siempre con quien yo casarme porque siempre yo conseguía una chamaquita que se desfrizaba un ejemplo conmigo y siempre yo la dañaba, no sé por las mujeres, bro, siempre, un bobo. Después de ahí, manito, que yo pasé todo eso bache, yo pasé pilas de bache con mujeres, bro, y hasta salí, tuve que salir huyendo aquí de toda, de casa de gente, bro, de mujeres. Tigre, si usted es un tigre, manito, no se meta en la casa de un tigre, la señora de su mujer, porque en verdad, un bobo, para Noyels, una vez, bro, fuimos a ver a secreto a Noyels, en Marbella, con el pan amigo que te estoy diciendo, en esa maquita me tiró, tengo dos boletas, ven para acá, con alguien, el pan amigo iba para allá con su familia, yo me fui con él, me recuerdo yo, cuando fuimos para allá, él me dice, hay un party ahora después de aquí, nos vamos allá, fuimos para el party, pero en ese party se me han juntado, se me han juntado dos mujeres, la chamaquita que me dio la taquilla y una amiga de él, que se puso para mí, se volvió loca y le dio para mí una vez, después de ahí, bro, yo le dije a la chamaquita que me dio la boleta, yo la mandé para acá, para el brón que tenía al niño aquí y ella vivía en New Jersey, ella vivía al niño aquí y yo le dije, vete, yo la agarré por ahí porque había una vaina nueva, tengo que darle esa vaina nueva y dejar ahí esta, cuando de repente, le dije yo, mira, te voy a mandar un Uber para que te venga a buscar para que te vayas para el brón porque ya es muy temprano y cuando estamos ahí, dice la chamaquita vámonos para la casa, para mi casa, yo le dije, el pan amigo loco, la chamaquita quiere que nos vayan para su casa pero tú me dices que no tiene marido, loco porque yo no quiero coro, yo no quiero problema en casa de nadie, hemos arrancado para la casa de la tipa, a bebé, a seguir viviendo, el pana mío se tranca, ella es una tigra porque ella me dice, el pana mío, tranca te vete en la habitación mía que yo me voy a tranca en el niño, pero ella sabía que el marido abría la ventana de ella, del lado de ella, por eso ella no metió conmigo para allá, como estamos borrachos, yo me acosté con ella en la cama de su niño y eso fue yo con ese rombo en la cabeza de esa mujer, un deshuesadero, muchacho, cuando de repente estamos durmiendo y ahí me llama el pana mío, va y llegó el marido de la tipa, va y llegó el marido y yo le dije, bro, no me diga eso que tú me dijiste que ya se le dejó con esa tipa, con ese tipo, ¿me entiendes? Si me dice de eso, bro, está pariguallando ahí, y dice, es que yo no sé, bro, ella también me dijo eso, yo no sé si estaba borracha, yo le dije, bro, entonces métete para la cocina y jala dos cuchillos porque si el tipo nos haya quitado y está el mago, no va a declarar y va a decir que no jota no coja tiempo aquí un ejemplo o cualquier vaina y se lo vas a querer porque no estamos en la casa de él. Me dice, no jota, tranquilo, bro, ahí llamó él a la tipa, ahí mismo, yo le dije, dile que tú estás un ejemplo, y el chamaquito lo primero que dijo, yo vi un tipo ahí en mi cama con una mujer, ¿quién es ese sin tu madre? ¿quién es? Dime, claro que voy a entrar para allá, voy a romper la puerta ahora mismo, dice, no, entre, que es el primer hermano mío que estaba ahí con la mujer, yo me acosté en la cama del niño, venme ahorita. cuando yo sentí que esa jugada del tipo se fue, yo le dije al pana mío, dale que me voy de una, bro, manito, mira, ah, 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 manito, y te va a quedar, bro, el final, manito, después de ahí, choso, eres tú, si se te para de ahí para allá, jajajajaja, jajajaja, jajajaja, cada vez que yo me acuerdo de eso, hace esa vaina encima abajo, de pinga, loco, oye, pampa el número 5 de ahí para allá, este tipo que usaron, no, porque en verdad, en verdad, si ese tipo no encuentra ahí, él puede hacer lo que quiera porque está en su casa, manito, me entiendo, claro, y después la tipa venía para acá, yo le dije, bro, ya, le dije, no, a la tipa ahí, no quiero más coro, y si te viene, sí, no es a ti para acá, bro, entonces ya tú estás frisado con tus evas, estás en flow papeles, y ya pronto, entonces, te sale todo, ya gracias a Dios mío, esperando la que, tú sabes, para uno dice, para quien la, sí, esa misma, gracias a Dios, manito, no, qué bueno, esa es la actitud, ¿cuál sería entonces el consejo para estos chamaquitos que están jugando pelota, todavía no han firmado, ¿verdad? Vamos a darle dos consejos, uno lo que todavía no han firmado y otro lo que están firmado ya, pero vamos a empezar por los chamaquitos que, que están firmados ya, que no, que no están firmados todavía, pero que ya casi están firmados y que se la están creyendo porque muchos de ellos se quedan en el proceso de que se la creen y ni siquiera llegan a firmar porque cuando le dicen tal fulano te está viendo, ellos se la creen. Sí, también eso, eso influye mucho también en los padres, bro, porque cuando tú tienes un chamaquito, un ejemplo de 15 años, que ya ahora mismo están dando saquetes coaltos a los muchachos, que esos son de 3, 4 millones de dólares, los chamaquitos se la creen de una, manito, aunque no quieras se la creen, bro, yo le doy un consejo en verdad, bro, y más a los familiares, pero a los muchachos sí, tenlo arriba siempre, usted le dice las cosas como son, mira, pero las vanas son así, así, usted tiene que un ejemplo, usted no va a dar un peso de eso, hasta que tú no llegues a tal y tal liga, un ejemplo, porque el problema está, que esos muchachos, no tienen el control de su papá y su mamá, y cuando le llega ese dinero, bro, viene bobo, porque de una vez, viene el mujereo, viene, los amigos se le pegan, viene cualquier, pila de mierda, loco, ese es un bobo, manito, en verdad, y eso ahí, y para los chamasquitos que vienen, un ejemplo, que no han filmado, bro, o que están filmados ya, esos amigos, bro, que a usted se le pega, manito, no son real, manito, en verdad, porque después que usted lo vota, después que usted lo vota, a ninguno de ellos usted lo va a ver, manito, a ninguno, lo que es un ejemplo, familia, lo que esos amigos, esas mujeres, bro, usted tiene que dejar atrás, porque usted tiene una meta llegando a la liga, y con esos amigos, si siguen al lado tuyo con esas mujeres, no van para ningún lado, manito, en verdad, ese es el consejo que yo tengo para ellos. Ese fue el consejo para los chamaquitos que no han filmado, no han filmado, y para los que ya están, entonces, ya firmados. No, que en verdad tengan en mente, bro, de trabajar fuerte, que ese es un ejemplo, cuando tú firmas, ese es el primer calón, bro, ese es el primer calón, soltar toda la mitad, hermanito, si tú tienes dos chamaquitos por ahí, tú los puedes dejar tranquilos por ahí, pero eso que se te pegan a ti con tu cuarto, ya, bro, hay que soltarlo, hermanito, porque están atrás los tuyos, el fracaso más grande siempre de un pelotero, hermanito, es que se le acerca un viaje para Iguayo, y que te celebran a todos los chistes malos que tú dices, si vamos a discotequear, vamos a hacer esto con la mujer, que te lo otro, y eso es lo peor que tiene un pelotero, en verdad, hermanito, de verdad que sí. ¿Cómo te buscan en las redes sociales? A mí, como Bae0417, en Instagram, en Facebook también, ya. Chévere, Bae, gracias por compartir la historia con nosotros, espero que Dios te siga abriendo las puertas, ¿verdad? Amén, amén. Y que los chamacos que están ahí jugando pelota actualmente sepan de que esto es una historia real, Bae, un prospecto que pintaba jugar grande liga, y pues por cosas del destino, ¿verdad? Lesiones y mala cabeza también, que eso influyó mucho en él, no concentrarse en las cosas que tenía que hacer, en la práctica, etcétera, etcétera, pues no llegó, pero al menos es una voz hoy en día para ustedes que están subiendo nuevo, estos muchachos que están subiendo nuevo hoy en día, de que cuando tiene que ponerse serio, póngase serio, que la pelota, no todo el mundo llega, no porque tú filmes y que ya usted grande liga, no, eso es un proceso, ¿me entiendes? Firmar es el inicio de todo, el inicio, y si usted está firmado o lo que sea, aprovechelo, porque mire, de ser pelotero a trabajar en un delivery, es un bobo, es un bobo en verdad, Bae, muchas gracias, hermanito, en verdad, Andy Show, HD La Vuelta, estamos a ti,